Cuidado con las ladronas Las ladronas de maridos son muy zorras y putonas Te dejan sin tu cariño muy débiles Son los hombres y piensan con la titola Se creen unos campeones, sucumben a las tetonas Cuidado con las ladronas, las ladronas de maridos Son muy zorras y putonas, te quitan a tu marido Las ladronas de maridos, astutas y peligrosas Se arreglan con sus vestidos y son unas lagartonas Seducen a hombres casados, destruyendo matrimonios Ellos caen embelesados a los pies de esos demonios Cuidado con las ladronas, las ladronas de maridos Son muy zorras y putonas, te quitan a tu marido Oh, oh 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 El placer que proporcionan a los hombres que engatusan Les ciega y ya no razonan y las ladronas abusan Mujerzuelas mal nacidas sin escrupulos ni honra A mujeres legítimas incautos maridos roban Cuidado con las ladronas, las ladronas de maridos Son muy zorras y putonas, te quitan a tu marido Tengan cuidado señoras, hay víboras acechando Son muy listas y pécoras, maridos están sisando Esposos que son infieles, se entregan a las ladronas Traicionando a sus mujeres, honradas y cumplidoras Cuidado con las ladronas, las ladronas de maridos Son muy zorras y putonas, te quitan a tu marido Son muy listas y putonas, te quitan a tu marido Son muy listas y putonas, te quitan a tu marido